Y arranca de 0 a 100 en 3 segundos. Obviamente defiendes a Rack, güey. Pero de nada me sirve un juego bonito que se juegue feo. Creo que siempre la experiencia va a cambiar y eso está padre. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chupi Talk, un podcast de Juegos de Mesa donde juntamos a tres individuos y un invitado, todos apasionados por el cartón. Los saluda Josh y como siempre me acompaña la voz de narrador de caricaturas del Canal 5 en los domingos de Mario y la voz de anunciador del Top 10 de Telehit de Omar. ¿Cómo están, chicos? Hola, bien, bien, Josh. Buena entrada. No tengo ni idea a qué te refieres. ¿Qué es Canal 5, güey? No sé. Platícame. Miren, si ustedes saben lo que es el Canal 5, están en edad adecuada para estar escuchando este podcast. Si no, lo siento, cámbienle y regresen en unos añitos. Yo, yo para proteger mi, mi, este, ¿cómo se llama? Mi buena o mediana reputación no va a decir que sea algún tipo de contenido medio gañal. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. Bien, 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 muchas gracias. Definitivamente yo sí vi Tele-Hit, oye. En mis infancias varios programas de ahí sí me salían y todo eso. Entonces, sea a lo que te refieres, Josh, y sí, así deberíamos empezar a hablar el día de hoy. Eso es, con toda la actitud. Y también hoy nos acompaña la voz oficial de la Biblioteca Nacional, Los Dedos Perdidos, y como 10 proyectos más, Jair, anda solo. ¿Cómo estás, Jair? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, Mario, Omar y Josh. Muchas gracias por la invitación. Y pues quédense, se va a poner interesante esto, como cada capítulo de los que ya me ha tocado escuchar con ustedes. Qué bueno, bienvenido, Jair. Es un gustazo que andes por acá. Y ya los conozco a todos. Sí, los conozco a todos. Te conocimos, ya tuvimos el gusto de coincidir a Janet Tlacuache. Y precisamente Jair, este, Josh, fue quien nos presentó Libertalia. Uf, así es. Y sí, sí nos la pasamos a todo, Dara. Entonces, muchas gracias. Son excelentes anfitriones. Se la pasan genial, ¿eh? Oye, ¿cómo no le va a gustar el juego a Omar si nos ganó por 20 puntos? Dicen que nunca habían visto ese puntaje en ese juego. Yo digo que 20 puntos de diferencia es muy poco, ¿eh? ¿A ti te ha tocado nada más? No, yo siempre que juego Libertalia tengo partidas bien cerraditas, así de 5 puntos. Sí, es que eso es lo normal. Eso es lo normal. Ese día no vimos que Omar estaba ahí campeando con un personaje. Eso también, ¿eh? O sea, si alguien gana por mucho, es normalmente culpa de los jugadores en ese juego porque no le metieron el pie como debieron. En ese juego ya nos están reclamando, Mario. ¿Cómo ves? No, no reclamo. Y me cuelgo del comentario de Josh. Este, no es el juego, es el jugador. Y dicen que en ese juego, no, güey, en todos. O sea, yo siempre he defendido eso. Luego es muy fácil decir, pinche juego está roto, que no me gusta, y lo patean. No, no, es el jugador, güey. Que se hace como es fácil o no sé qué, ¿verdad? Sí, no, sí, no, pues está caro. Entonces, pero bueno, este, qué bueno que viniste, este, Jair. Sí, y yo creo que lo mejor es que empecemos que platicando contigo de los proyectos que traes. Decía Josh que traes 20 o 25. Para ser más puntuales, ¿dónde andas ahorita montado? ¿Qué traes ahí? Mira, pues, yo creo que muchos de los, bueno, exceptuando a Josh que ya tiene tiempo en esto de la generación de contenido de juegos de mesa, muchos de los colegas empezamos con la pandemia. No sé si me siguen en esto, Mario y Omar. Sí, efectivamente, sí fuimos. Entonces, ahí con la pandemia surgieron un montón de propuestas, ¿no? O sea, los señores Conejo, de Tabletop Bunny, Fernando y Ro con recreo lúdico. Y un montón de propuestas que surgen a partir de la pandemia y pues yo me uno a esa oleada de personas que estábamos encerrados en casa sin saber qué hacer. Y como yo no sentía que tenía como la gran experiencia con juegos y mi ludoteca era corta en comparación con la de otros amigos, decidí hacer un canal que me fuera útil a mí. Y así fue como nació la Ludoteca Nacional, que en especial la pueden encontrar en Instagram. Es Instagram arroba LudoNal, Ludo de Ludoteca, Nal de Nacional. Y que me sirviera a mí porque yo estaba como pues explorando en la BGG qué jueguitos me quería comprar, qué mecánicas me gustaban, qué artistas me interesaban. Entonces, de estas, como de esta curiosidad que yo tenía en ese entonces, se me ocurrió armar ese canal, ¿no? O sea, y que tampoco tuviera mi cara en cada... No es porque no me guste tu cara, Josh, pero... No te preocupes, no serías el primero ni el último que dice eso, pero todo bien, todo bien. No, o sea, pero yo no tenía esa necesidad de... Híjole, voy a balconear, perdón. O sea, yo sé que no es así. Ay, ya me eché de cabeza. O sea, no es que yo tuviera la necesidad de que toda la gente conocía a mi Jeta. Sí, claro. No era por ahí, o sea, yo quería más bien como oculto, como mostrar mis ejercicios de exploración. Y así fue como surgió LudoNal, que fue lo primero que apareció en el currículum, por así decirlo. Pero ahí se me ocurrió hacer un podcast que se llamaba Ludos, que lo hacía con mi socio en la Ludoteca Nacional. Mi socio es mi socio porque él le puso el nombre a la Ludoteca Nacional. Un día él me dijo, a mí me gustaría hacer un canal que se llamara Ludoteca Nacional. Y ahí se quedó, ¿no? Y el día que yo quise hacer un canal, dije, ay, ese nombre está bien padre. Bueno, tendré que serlo socio para quedarme con su nombre. Y así fue como hicimos Ludos por un tiempo, pero pues ya sabes, se terminó la pandemia y muchas de las cosas que hacíamos en pandemia se fueron al traste. ¿Por qué? Porque yo soy DJ, entre otras cosas. Entonces, pues ya me empezaron a invitar más a eventos, más a fiestas y así, y pues ya cada vez tenía menos tiempo para hacer cosas. Descubrí que me gustaba mucho el contenido en audio. Y por eso los escucho a ustedes y muchos podcasts más de audio. Hombre, gracias. Y saludos a los demás, ¿no? Sí, o sea, están ahí podcasts bien padres como Solo VG. No sé, no sé, ah, sí, este, no, no los he escuchado como ustedes. Pero sí escuché a Game Rush hace poco, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, todos esos podcasts, la verdad, me gustaba mucho escucharlos y también escuchaba podcasts en españoles y así, y algunos en inglés. Y ahí dije, no, pues yo quiero hacer podcast en audio. Y de ahí fue que empecé a producir Ciudad Meeple, que es como el primer proyecto que hago yo solo. Y ese proyecto trataba, trata, porque todavía no está afunado, ese proyecto trata de hablar con personas que juegan juegos de mesa. No hablamos de juegos de mesa. Hablamos de personas que juegan juegos de mesa o que tienen algún vínculo especial con la comunidad. Y el último programa, el más nuevo, el que estoy sacando nuevecito de paquete, es el de Los Dados Perdidos. Ahí en Los Dados Perdidos hablamos de música, de cine y de juegos de mesa. ¿Las tres cosas en conjunto o sobre juegos de películas y cine? Fíjate que sin querer aquí lo hemos hecho así, porque son aficionas que también han predominado aquí y a veces comparamos y a veces echamos ahí algunas analogías. En el mundo del arte, ¿no? Entonces, pues qué bueno que haya esa... Sí, y este proyecto de Los Dados Perdidos lo estoy haciendo con las personas con las que más disfruto sentarme a jugar un juego, que es con mis amigos Giovanni La Estampida, que con él ya había compartido micrófonos en el podcast de Jugador Casual. Ah, que ese es también otro de los proyectos que he tenido. Estuve produciendo ese podcast. Y con Jorge Silva, que pues somos casi vecinos y pues jugamos seguido. Entonces, es bien bonito poder hacer un proyecto. Yo creo que ustedes comparten lo mismo, de poder hacer un proyecto con las personas con las que más disfrutas jugar. Sí, definitivamente sí. No sé. Pues mira, Omar estuvo secuestrado por Mario mucho tiempo. Ya ahorita están conociendo más gente, se están dando a la tarea de estar saliendo, pero sí. Entonces, ¿tú empezaste a jugar en pandemia o tu inquietud por crear contenido empezó ahí, pero ya jugabas antes? No, yo empecé a jugar poquito antes de que la pandemia nos llegara a nuestra vida. ¿Les cuento? Ah, sí, rápido. Son malos recuerdos que yo sé que mucha gente no quiere recordar, pero para tener un poquito de contexto del Jair jugón. Pues mira, ahí te va. Ahí les va también a su audiencia. Yo, bueno, tengo 20 años siendo DJ, entonces pues he vivido muchas cosas y uno de los momentos más catárticos que he vivido ha sido el día en el que entraron a un evento que estaba haciendo en un restaurante y entraron con pistolas, con navajas a saltarnos. Ese día yo me desconecté y me resistí al robo, pero me desconecté muy feo, amigos. Muy, muy feo. O sea, realmente les hice un lío grande a los villanos. Al grado de que agarré mi computadora, la escondí en el baño y saliendo del baño un rufián entró a buscar la computadora y yo lo encerré en el baño. Entonces se me acercaron otros tipos con navajas y forcejeamos. Y pues tengo en mi cuerpo algunas cicatrices de ese momento. Y el lugar estaba decorado con mi sangre, básicamente, porque pues sí, sí, sí fue un lío grande. Digo, creo que gracias al lío que hice, la policía logró llegar. Y hubo persecución y hubo balazos y se puso feo. Pero bueno, después de ese suceso, yo estaba en el hospital, pues que me tenían que revisar las heridas que traía en este cuerpo aún entero. y yo estaba pensando en lo estúpido que había sido. O sea, arriesgué mi vida como nunca lo había hecho por mi computadora y por mis cosas de DJ. O sea, dije, Jair, ¿por qué eres tan estúpido? O sea, eso es reemplazable, la vida no. Y a partir de ahí cambiaron mis prioridades. A partir de ahí entendí que, bueno, si yo tengo en mi ser esta facultad de hacerla de pedo, ok, pero pues hazla de pedo por cosas más valiosas y no por tu computadora. O sea, hazla de pedo por tu familia, hazla de pedo por algo con más valor, no por un objeto que puedes reclamar después. Y con esas ideas andaba yo por la vida cuando me encontré con mi amigo, socio de la Ludoteca Nacional, Juan Cartas, y él me entendió perfectamente y me dijo, vente, vamos a jugar a algo. Creo que es momento de introducirte a este mundo. Y me puso a jugar Century Golem Edition, de este mantsuchi, creo. Y fue como, órale. ¿Por qué, si tengo toda la vida de conocerte, ¿por qué no me habías enseñado esto? Y me dice, pues es que no había sido el momento. Y ahí, o sea, pues tú, claro, siempre habían dado en la música, en el rock, en la fiesta, etcétera. Entonces como que parecía que no coincidía ese estilo de vida con el estilo de vida que yo tenía. Bueno, supongo que eso fue lo que pensaba o no sé por qué él lo manejó así, pero pues llegó en el momento que tenía que llegar, me regaló ese juego, lo jugué como 50 veces y después dije que sigue, y después que sigue, y después que sigue, y ya me aquí colobrando con ustedes en un podcast de juegos de mesa. Pues qué bueno que pudiste darle vuelta a una situación tan mala y que te encaminó a algo que ahora se ha convertido en una parte importante de tu vida. Quizá no será la parte más importante de tu vida, pero creo que te ha ayudado a encontrar buenos amigos, a encontrar y generar buenos recuerdos. Y creo que eso es de las cositas más importantes y que muchos de nosotros valoramos también de los juegos de mesa. No, espérate. Y si quieres que le pongamos música de violines, ahí te va. No, ya, por favor. Yo, este, dice Omar, no, ya, suéltame, suéltame, ya estoy muerto. Tú date, tú date. No, es que, a ver, con mucha claridad voy a decir esto. Yo, desde que estaba en la preparatoria, ahorita tengo 39 años, no recuerdo cuándo salí de la preparatoria. Creo que cuando tienes 20, ¿no? No, menos. 18, ¿no? Sí, 18, 19. Bueno, desde ese momento, yo, mi familia, descubrimos con tristeza que mi madre sufre de un trastorno que se llama se llama Depresión Nostálgica Persistente. Así se llama lo que tiene mi mamá. Entonces, este, pues cuando lo descubrimos y no teníamos diagnóstico y etcétera, pues fue un mega madrazo, ¿no? O sea, pues sí nos, nos hizo cambiar la vida drásticamente, ¿no? O sea, yo, pues imagínense tener que llevar a tu madre este, pues que se acababa de intentar de quitar la vida al hospital. Es delicado, ¿no? Es algo que, pues que ya me marca para siempre, pero continúa la historia. A lo largo de mi vida siempre he tenido esto cercano, ¿no? Siempre he estado cercano a esta situación y gracias a Dios y a los médicos es este, pues es algo contenible. Y una de las cosas que lo hace contenible son los juegos de mesa, amigos. Entonces, para mí es más que un hobby esto. Es una vía para mantener con vida a mi madre. Así de fuerte. ¿Por qué? Porque su mente necesita estar activa, necesita estar moviéndose, su mente necesita estar resolviendo acertijos, necesita estar adaptándose a nuevas situaciones. Y ¿qué mejor que los juegos de mesa? Entonces, pues mi ludoteca personal se compone de juegos que yo puedo jugar, que sé que puedo jugar con mi mamá y sé que los va a disfrutar jugar. Entonces, de menos una o dos veces estoy jugando con mi mamá ahí en su casa. Cerramos la música de violines. Oye, Jair, pues todos unos episodios y pasajes. Nunca habíamos pasado o nunca habíamos tenido aquí una sección tipo CNN primero y luego ya derivamos a Hallmark Channel, ¿no? O sea, no quiero abusar tampoco de... Abusa, amigo, abusa. Yo sé que son cosas serias y vale el comentario. Ahorita me metí a googlear un poquito esto de la depresión, el tipo de depresión que comentas y la primera nota que me sale es que en México afecta a 15 de cada 100 habitantes. Entonces, sí hay un tema ahí este delicado y siempre hemos discutido aquí en algunas ocasiones la necesidad de encontrar esas fórmulas para que tu cerebro esté ocupado. La pandemia, como aquí lo hemos platicado también, pues fue lo que nos abrió al mundo lúdico en el caso de la casa aquí de María y yo. Y bromeo yo con la situación de que es mucho más barato que una terapia o que una situación que te lleve a una enfermedad depresiva, ¿no? Pero es una realidad. Sí, no, y te platico que, bueno, creo que los tres me conocen personalmente y tampoco es que yo sea, tampoco es que yo sea un tipo que proyecte tristeza, creo. No, no, para nada. No, para nada. Trae esa pila puesta, o sea, digo, para que no conoce a Jair, este, la principal, creo yo, que característica que tienes en el momento que juegas con él, número uno, tiene una manera de enseñar los juegos muy padre, ¿no? Es muy claro, utiliza mucho las expresiones, este, para enfatizar ciertos elementos de la explicación, el movimiento de manos, la colocación de los, de los elementos en la mesa para, para ejemplificar las cosas, más, entonces, eso lo hace muy bien, pero, pero siempre está sonriendo el buen Jair, entonces, pues ya, si tienen el gusto por ahí de buscar su video, este, búsquenlo, porque es todo un, perdón, todo un caso. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Mario, tranquilo. Se me tomó el café, es que me, me deshacía literalmente en halagos para el buen Jair. No, bueno, yo compartía esto de la alegría porque, porque, bueno, con esto que acabo de confiarles a ustedes y a, y a su audiencia, pues, no siempre tengo motivos para estar alegre, ¿no? O sea, ha habido momentos, este, delicados en mi vida y que se los juro que, que, o sea, yo les digo que los juegos de mesa me ayudan a mantener viva a mi madre y es metafórico porque hay muchas otras cosas que la mantienen viva como sus medicamentos, pero, este, también me mantienen vivo a mí, o sea, porque también ha habido momentos en los que, pues, pues, la tristeza está ahí en mi vida, ¿no? Y digo, ah, este, o sea, es que no puedo evitar no sentirme triste y tampoco quiero evitarlo porque, pues, la vida me está pegando duro y se lo juro que cuando, cuando recibes el mensaje de un amigo que te dice, ven, te vamos a jugar a la casa o ven, te vamos a tlacuache a jugar, es como, como, como un apapacho que te da la vida y te dice, güey, no estás solo, güey, o sea, no tienes que vivir solo y no tienes que, no tienes que huir de la tristeza, o sea, que esté ahí, pero la puedes transformar en otras cosas, como el contenido que genero, como cuando llevo un jueguito al tlacuache, como cuando me quedo de ver con los amigos para, pues, para charlar, ¿no? O sea, ni siquiera tenemos que jugar, charlar solamente. Sí, creo que esa es una de las ventajas de los juegos de mesa en el cual, es un hobby en el que no te puedes aislar, o sea, sí, sí puedes jugar solitarios y lo que sea, ¿no? Pero creo que el principal motor de los juegos es el factor social y por el que muchos de nosotros quedamos enganchados, ¿no? las sensaciones, las historias que creas, más allá de que si ganas o pierdes el juego, que si está bueno, que si está malo, lo que sucede en la mesa, ¿no? Cómo ves a las personas y cómo les conoces otro lado que a lo mejor dices, ah, que ahora esta persona que siempre es calladita y todo es un salvaje competitivo en los juegos de mesa, ¿no? Entonces. Sí, claro. No, y también te conoces a ti mismo, ¿eh? Esto me parece que es bien importante porque te conoces a ti mismo en un entorno controlado como es la caja de un juego de mesa y después lo puedes proyectar a tu vida profesional, a tu vida amorosa, a tu vida de familia, etcétera. Sí, bueno, vamos a tratar de irnos un poquito más al tema del video para sacudernos un poquito estas malas sensaciones, regresar a los juegos de mesa y ya que sabemos que son importantes para ti, Jair, todavía me da más curiosidad esta pregunta. Tú mencionaste que tu proyecto de la Biblioteca Nacional era precisamente para ti ir conociendo los juegos de mesa y tomando en cuenta que son una herramienta que tú utilizas no solamente para divertirte, para hacer catarsis, sino también para tener la interacción con tu mamá que mencionaste. ¿Qué herramienta usas para escoger los juegos que entran a tu colección? Eso sí me... O sea, ¿qué parámetros? ¿Cuáles son las cosas que te fijas? Y descríbeme el juego ideal de Jair, o sea, el jueguito igual y no existe, pero el jueguito que palomea todo lo que estás buscando en un jueguito. Fíjate que yo empecé acercándome mucho a reseñas de canales españoles, porque justo con el hobby de los juegos de mesa vas familiarizándote con el idioma en inglés, ¿no? De repente dices, ah, pues este juego no es muy dependiente del idioma y pues como que empiezas a leer los manuales y dices, ah, no es tan difícil, ¿no? O sea, y ahí como te empiezas a acercar más al idioma en inglés. Pero empecé definitivamente con canales españoles como Análisis Parálisis, La Mesa de Dam, La Mazmorra de Pacheco, Una, Me Cuento 20, ¿qué otro? Pues esos en especial. Esa fue mi primera referencia, referencia, pero después descubrí referencias que me eran más nutritivas, que eran las referencias escritas. Entonces ahí empecé a conocer canales también en español como Michi Geek, como Doctor Meeple, por ahí algunas otras que llegaron a mi vida y eso cotejándolo con la apariencia del juego de mesa. entonces ahí ya voy a la BGG y veo cómo se ve el juego. Entonces, después de leer una reseña nutritiva, jugosa, para entender cómo va el juego, cómo van las mecánicas, etcétera, veo, lo veo y si esas dos tienen la palomita me espero a que llegue en español. Ese es como mi proceso. y mi juego ideal, mi juego ideal, lo conozco, lo tengo en mi biblioteca, se llama Las Ruinas Perdidas de Arnak, Mario. Uy, juegaso, juegaso con J de Josh. Sí, sí. Mira, digo, esto viene por un chiste que hubo ahorita offline, pero no me extraña, o sea, si defendiste una computadora en el baño, pues obviamente te defiendes al lag, o sea, ya, para ti todo es defendible hasta lo indefendible. No, les voy a explicar por qué Arnak es en este momento un juego que disfruto mucho, es un juego que cuando te enfrentas a él no hay nada y me gusta mucho esta sensación de ir explorando el juego, me gusta mucho esta sensación de a ver, abre esa loseta y a ver qué pasa, a ver si alcanzas a vencer a ese guardián, si no, te llevas tu miedo, o vamos a seguir explorando este track, o me gusta mucho esa sensación de descubrir y pues cualquier juego de mesa que me ofrezca esa sensación es bienvenido en mi ludoteca y siempre me va a gustar jugarlo. Mira, ¿sabes qué puedo aportar ahí? Si algo nos jactamos nosotros y nos gusta decir es que luego nos metemos hasta en la pues sí, ¿no? en el ambiente del juego siempre es el escape plan y la música así como hip hop y espacio y música clásica bien rara entonces creo que con el Arnac se podría prestar a eso, ¿eh, Mario? así de que poner el soundtrack y algo así sí, claro porque nunca lo había nunca lo había percibido pero tienes toda la razón, ¿no? ese espíritu aventurero que te da y además te provoca mucha tensión me gustan mucho los últimos los últimos turnos en especial cuando ya puedes hacer muchas cosas cuando ya puedes ir a explorar cuando ya puedes este alcanzar este ¿cómo se dice? locaciones llamémoslo locaciones de estas que te piden seis este seis brújulas en ese momento cuando ya estás rascando en tus recursos en tus cartas en en todo lo que puedas generar y más si lo has jugado con expansión uff 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 delicia delicia pero o sea sí entiendo que puede empezar lento y puede empezar así como flojo el juego pero si le tienes un poquito de paciencia y te metes y te y y te vuelves parte del juego llegas al final en una aventura épica eso me vuelve loco de ese juego oigan entonces también Josh es arnac loco o es que ya no llegué el chisme está en mi top ten de juegos de toda la vida no es mi juego favorito pero definitivamente yo conocí el juego en el momento en que hicieron la Spiel Digital durante la pandemia y logramos conseguir pases de prensa porque pues obviamente eres digital y a todo el mundo le dieron pases de prensa pero bueno y logramos jugar demos de ese juego y en cuanto terminé la partida digital que ni siquiera fue completa me voló la cabeza dije necesito este juego en mi vida y en el momento en que estuvo disponible lo conseguí y desde ese día le he dado partidas y partidas y me encanta el juego y la expansión me dijeron es asimétrico dije suficiente denmelo y no es un juego en la vena en la vena inyéctemelo en la vena aquí 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 sí no 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 bueno entonces fíjate por ejemplo este Ruines Perdidas de Arnak es muy es muy yo no entiendo por qué pero lo comparan mucho con el Dune Imperium que también me parece un buen sí también me parece un buen juego pero lo tengo incluso en la ludoteca pero no me parece que te provoque sensaciones semejantes pese a que leí la literatura de Dune Imperium creo que llegué hasta el tercer libro de la saga y está muy bien implementado pero no me da esa sensación de exploración que me da los las Ruines Perdidas de Arnak es que ese sí le podemos poner soundtrack no a cualquiera a cualquiera se le puede poner y sin aquí hemos jugado varias veces el Arnak este y con expansión y con no sé cuantas cosas más y está padre digo yo nunca he dicho que sea mal juego este y sí efectivamente es de esos juegos que tiene una un desarrollo exponencial hacia el final y este y yo no sé bueno particularmente yo he visto que muchos jugadores que eso les provoca cierta 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 sensación de estar haciendo logrando cosas que al principio de la partida pues eran inalcanzables y de haber desembarañado algún tipo de posol mental para después ligar una secuencia de actividades que desborda hacia el final del juego eso a mí en lo personal a mí no me no me vuela la cabeza como he visto que mucha gente está bien pero pero sí no es un mal juego el arte está muy padre y es un juego sobre todo que puedes explicar medianamente rápido o sea creo que se puede empezar a jugar con cualquier persona que ya tiene por ahí algunas bases de juegos de mesa no es de entrada creo yo pero sí se desenvuelve rápido no yo les quisiera preguntar qué juegos similares podrían recomendarme o sea que te den esa sensación de exploración uy se viene la lista de antojitos antes de que responda esa pregunta quiero recomendarles a lo mejor ustedes ya la conocen chicos pero de todas formas a la audiencia como estamos hablando de poner música en los ojos de mesa luego nos da flojera pensar de qué cuál ponemos o demás hay una paginita que me gusta mucho que se llama Melodize Melodize.org tú vas a esa página pones un juego de mesa el que se te antoje y te va a salir una lista de reproducción y la ventaja es que esa lista de reproducción está creada por la comunidad tú puedes votar darle manita arriba darle manita abajo decir sabes que no me gusta esta como que no corresponde con el juego y se va haciendo una playlist con la comunidad y la verdad se me hace muy muy padre para aquellos que les guste poner musiquita aquí ponemos música hasta para los unboxings si cuando se pare está ahí la sorpresa y también pues ya que ya que estamos este compartiendo como este tipo de recomendaciones con música pues yo tengo diseñado un playlist para jugar juegos de mesa que pueden encontrar en spotify se llama soundtrack ludoteca nacional y es un soundtrack que tiene música instrumental con un upbeat para como 24 horas de juegos de mesa órale que chido está interesante tipo jazz tipo jazz tipo un poquito de house chill house y cosas así eso que fue si no se fue copyright infringement aquí no que pasó la música clásica no tiene copyright lo cual es muy malo para los que hacen música clásica pero bueno ah no bueno pero la antigua no o sea la música clásica clásica no si pero o sea luego por eso tienes películas como la nueva de Winnie Pooh que híjole pero no lo busquen no lo busquen es una película de terror muy mala no lo hagan pero volviendo al tema de los jueguitos de mesa tengo una recomendación para Jair que pensarías si te digo que hay un juego de trenes con Cthulhu ok loco háblame más te estoy hablando de Australia y me siento así como vendedor de carros pero Australia con Z es un juego que creo que te puede interesar tiene un sistema de acciones en el cual vas a ir pues haciendo tu vía del tren poniendo tus granjitas administrando tus recursos pero al mismo tiempo vas a ir descubriendo poco a poco los antiguos que se van apareciendo en el mapa y es un poquito de semicooperativo sin ser semicooperativo en el sentido en que también estos antiguos se convierten en una amenaza que puede ganarte el juego entonces al inicio no tienes el ejército porque también vas a crear tu ejército que lo vas a mover por tus vías del tren para derrotar estos antiguos entonces tienes que ir desarrollando tu vía del tren protegiéndote desarrollando recursos consiguiendo tripulación este crew perdón o sea como tu tu equipo ahí de confianza con algunas cartas y al mismo tiempo de repente vas a tener que ir a zonas donde sabes que hay un antiguo das vuelta a la loceta y resulta que era solamente un canguro pero de repente también te puede salir Cthulhu entonces es un juego que yo disfruto bastante bajita la mano y arranca de 0 a 100 en 3 segundos eso es de Martin Wallace así es y tiene un sistema de acciones bien padre en el cual si han jugado patchwork les va a sonar empiezas a hacer una acción y te cuesta tiempo entonces vas avanzando entonces ya sabes más o menos cuánto tiempo tienes disponible y en el momento en que pasas el disco de los antiguos los antiguos empiezan a tomar acciones y créeme que hay veces que estás viendo cómo cómo le están destruyendo toda la granja a tu oponente y dices maldita sea tengo que ir a apoyarlo porque si no de todas formas pierdo porque los antiguos también jalan puntos de victoria Australia dices que se llama con Z A U Z Australia y si es de el buen Martin Wallace oye ese o Nantinarkin ah no o sea Nantinarkin es mi joyita mi bebé lo amo con toda mi alma también es de Wallace también es de Martin Wallace pero Nantinarkin no tiene ese aspecto de exploración descubrimiento como el que había comentado Jair ajá exacto es lo que te iba a decir oye está interesante porque este de Australia no tiene una apariencia típica de un de un juego de Lovecraft no 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 o sea no entiendo se ve como hasta como wargame genérico tal cual tal cual es un jueguito que te sorprende porque escuchas la combinación y no es algo que debería de funcionar pero funciona no 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 si se ve bien y hay ovejitas y todo y si no pues tú te encargas de que funcione tú tienes que hacerlo funcionar pues porque no yo me la creo güey o sea aquí o sea ustedes no necesitan la apariencia los componentes para que un juego funcione a veces no no yo no es un plus que aprecio bastante pero honestamente yo a mí lo que yo sí me voy más por la parte mecánica ok de repente si pongo freno con alguna temática o cosas así pero esa parte visual esos componentes me afectan más en la toma de decisión del precio del juego no necesariamente del disfrute oye pero a mí ya me contó una anécdota espérame ahí ya me contó una anécdota mi papá de que ya alguna vez te dijo así de no este guárdamelo balconeando al jefe no me refiero a que justo por esas necesidades de componentes a veces este pues él ya ya Mario ya dijo no ese no de hecho me sorprende que me sorprende lo que escucho de ti Josh porque tú eres diseñador o te dedicas a algo de la de algo plástico ¿no? soy diseñador ajá exactamente pero te digo que lo aprecio mucho pero de nada me sirve un juego bonito que se juegue feo aunque no es Josh 2023 si la verdad la verdad para mí la parte que funcione bien todo y ya después échale todo el betún todo el lujo que quieras encima ustedes amigos Omar Mario perdón yo sé que este yo sé que este es tu podcast no tendría que preguntarles yo pero es que me interesa me intriga conocer su sus feelings sobre esto si aquí lo hemos comentado seguramente este ya ha habido partes de de ese de ese conocimiento para la gente que nos escucha este para terminar el comentario creo que con lo que dice Josh dice que él es capaz de jugar hasta en servilletas de cantina si 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 el juego está bien hecho dice vamos a darle y mientras no me lo quieran vender al triple está perfecto exacto y parto de ahí porque aquí internamente creo que hacemos un un balance este hay veces que que predomina el el que la vista te atraiga no a veces el tema si es que es un tema que te que te gusta pues inmediatamente vas a ver de qué se trata a veces pues si son los del aspecto artístico no a veces puede ser un aspecto hasta de de costo beneficio porque hay hay juegos muy bien implementados muy bien hechecitos que tienen su inserto y que tienen toda la parte de la ergonomía para poderlo sacar a mesa pues si no con alta elegancia por lo menos con lo mínimo necesario para que para que no te hagas pelotas con ziploc porque a mí particularmente me parece un un escopitajo en la cara cuando un juego es caro y todo viene en ziplocs y hasta te avientan un una docena más de de ziplocs la ziploc de cge no vas a estar entonces este ese balance se pueden perdonar algunas cosas debido a una naturaleza o otras decir hay juegos muy buenos que si pues dices pues ni hablar no es lo que hay y hay juegos no tan buenos que si también los disfrutas porque pues en el momento donde estás moviendo hay cositas o estás sopesando en la mano algunos elementos ya sean maderas o cartones o lo que sea pues te la pasas chido e incluso es un elemento atractivo sobre todo para cuando invites a la gente hay güey que están jugando que chingón se ve que es aunque tú sabes que no es algo que te vuelve la cabeza pues este está el factor de que de que se vuelve atractivo para cuando invites a algunas personas entonces no yo creo que no estamos casados con un con un solo género o con un solo precio o con un solo este pues tema visual yo creo que estamos en una en una mezcla que básicamente encontramos algo que nos gusta de los juegos y le damos no no todo te puede gustar de los juegos o sea este como decía yo es al principio no hay un juego perfecto pero si hay algunos que que te la pasa a tu edición madre jugando a mí me pasó algo curioso con el con un jueguito del de que que será del año del 2015 creo sí 2015 que se llama Celestia ese juego me llamaba mucho la atención por lo bonito que era todo lo compré por bonito pese a que la persona que me lo vendió Liliana de Orcs Stories me dijo no ese juego no está bueno pese a que ella me lo quería ella vende juegos me dijo no ese juego no está bueno así es así es ella este lo compré por bonito dije no me importa está muy bonito lo compré lo jugué un par de veces y dije es que si tengo el Deep Sea Adventure que es un juego muy parecido en mecánicas es similar el Deep Sea Adventure me cabe en la palma de mi mano y el Celestia es una caja chica con componentes bonitos con arte bonito pero si tengo el otro que me da lo mismo y lo puedo traer en la palma de la mano prefiero el otro si totalmente ahí es ahora sí que vamos tu necesidad tu deseo de traer el jueguito poder estarlo enseñando a más gente y son parámetros de compra que a la mera hora todo mundo tenemos y que deberíamos de tener ya le diste al clavo perdón deberíamos tener deberíamos y una cosa curiosa o sea son tan parecidos que en la BGG tienen la misma calificación 6.9 ah los dos los dos que comenté el Deep Sea Adventure y el Celestia ajá me llamaba la atención como como ver ese ese contraste de lo que luego la comunidad de la BGG piensa en el hecho de a ver esta es caja grande trae componentes bonitos esta es una caja chiquita pero bonita a ver como como comparaba y está en el mismo la misma calificación 6.9 y es que es que amigos son push your luck muy similares con pequeñas variaciones porque en el Celestia juegas unas cartas que te para etc pero pues yo decidí quedarme con el Deep Sea Adventure porque era más pequeño y lo podía llevar a más lados porque a mí me gustan los juegos para jugarlos punto creo que eso es importante también porque luego hay gente que tiene los juegos para coleccionarlos y también es una decisión de compra ¿no? sí y de mi amigo Mario no va a estar hablando creo que Mario no está si ahora también está hablando al muteado no se preocupe no perdón ya ya estaba como idiota como siempre aquí lo bueno es que no estamos haciendo esto en vivo así que pues ya aquí tiene su cortecito esto sale no y se vale o sea los juegos también se pueden coleccionar por supuesto yo conozco muy buenas colecciones de de álbums muy buenas colecciones de Blu-rays muy buenas colecciones de lo que quieran y los juegos también o sea se vale coleccionar y los muebles se ven increíbles y la la este pues la sensación que te deja el hecho de que llevar a tu hobby a una situación distinta también se siente padre o sea forma parte de la satisfacción este entonces como decía Josh lo importante es tener una pues un un algo establecido en cuanto a cuál es la la tu expectativa del disfrute de los juegos ya saben que por ejemplo yo me quejo mucho de los componentes pequeños y es simplemente por una razón visual o sea ya no veo entonces pues trato de que los este no ves no ves este por debilidad visual o sea si por eso uso mis anteojos todo el tiempo o sea este ya algunos juegos son y precisamente como anécdota es que la la última vez que nos sentamos a jugar tuvimos que batear este ¿cuál fue Josh? Imperial Settlers ese era el balconeo Jair ¿cuál? Imperial Imperial Settlers porque este si tiene una fuente del tamaño del del comentario que tienen las cartas de Wingspan hasta abajo donde te dice de lo que se trata el ave de ese tamaño tiene el texto explicativo entonces olvídate a esas alturas de la vida donde iconográficamente se maneja todo perfecto este si creo que hace falta por ahí algún refresh estético para muchos juegos que no por eso dejan de ser buenos pero pues yo no los puedo jugar entonces tengo que buscarle por otro lado punto eso es algo interesante que lo menciones Mario porque me parece que las editoriales cada vez están más pendientes de de hacer sus juegos inclusivos ¿no? o sea por ejemplo el Daltonic Friendly cada vez es más más visto en los juegos y eso pues me da mucho gusto ahora no es el único no es el único tipo de de ceguera que que existe ¿no? entonces me parece que sí me parece que es un reclamo al que me uno de que le pongan las letras más grandes a los juegos sí en especial en ese jueguito digo no es para tirarle tierra o sea la verdad me gusta mucho pero es un juego como ejemplo perdón no 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 te apures pero hay otros mi comentario va más por el hecho de que ves la carta ves el texto y ves el espacio que hay para el texto y te das cuenta que pudieron haber subido la fuente un montón sin necesidad de o sea no iba a decir ya no cabe el texto que yo quería en la carta de verdad o sea busquen una imagen de ese juego y van a ver que el texto ocupa una décima parte del espacio que tiene designado la carta para el texto entonces no había razón de hacerlo tan chiquito híjole ¿sabes qué Josh? ¿sabes qué tipografía de texto? la de Everdale yo tengo mis cosas con ese juego este es un jueguito que me pudo haber gustado pero me frustra demasiado precisamente porque es un atasque de forma por encima de función acá yo estoy peor porque ni siquiera tengo tema con ese juego o sea aprobado por Mario Omar aprobado Everdale no ni siquiera le hemos este si se refiere a que no hay tema de que real no tenemos relación alguna con ese juego ok ok es que es que a mí no sé por qué la tipografía de ese juego me estresa o sea tiene como es como un Arial o no sé Josh pero no no me gusta no me gusta y no lo juego porque no me gusta como se ve y se acabó la discusión es más como una ya lo estoy googleando aquí vamos a verlo es más como una Garamont por ahí tiene serif ¿no? creo ajá sí sí es es una tipografía que te hace ver como si fuera un librito viejo ¿no? más o menos me imagino que por ahí va la sensación no sé o sea si le hubieran puesto una Monserrato o cualquier otra más legible bienvenido ya 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 pero bueno ya son cosas muy clavadas ¿no? sí ya 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 cuando tu toma de decisiones no me gusta la fuente ya es porque hiciste más investigación de la que deberías ¿no? todo con medida tiene que ver con lo que comentábamos o sea puede ser que con ese tamaño pero una fuente un poco más legible tuvieran tuviéramos porque digo debemos de ser un chingo de gente que no ve como debería haber este que fuera un poco más este pues más jugable pero a veces no a veces unas fuentes demasiado futuristas o demasiado clásicas o gariboleadas que sí tienen que ver con el tema y con el arte del juego pues está chido pero pues sí te terminan pateando porque pues no simplemente no le entro porque no puedo ¿no? ahí ya no está todo lo que quiera qué fuerte no le entro porque no puedo eso 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 no está padre sí no no está padre y hablando de toma de decisiones de cómo escojo mi juego pues obviamente hay un montón de factores y ahorita Jair mencionó dos cosas dos jueguitos que la gente compara un montonal Dune Imperium y Los Ruins of Arnak tú mencionas que para ti Los Ruins of Arnak es la cosa más bonita más perfecta y estoy de acuerdo contigo lamentablemente la comunidad de la BGG no está de acuerdo y Dune Imperium tiene un ranking mayor que Los Ruins of Arnak ahora pues a mí la comunidad de la BGG me puede hacer lo que el viento a Juárez a mí me gusta más Los Ruins of Arnak y se acabó correctísimo eso era lo que les iba a preguntar para ustedes qué tanto valor tiene ese ranking en el que digo hay sus hay sus cosas ahí por ejemplo que la comunidad se juntó para tirar al pobre Gloomhaven este pero das un gran ejemplo o sea la comunidad se unió para tirar un juego o sea eso no es objetivo eso es personal correcto pero conozco muchísima gente que seguía por cuánto es el ranking que tiene he tenido conversaciones y gente que me dice no sabes que si no tiene un ranking de mínimo 7 yo no lo quiero tenía un amigo que también bueno más bien un conocido que me decía yo solamente juego y compro los juegos que han ganado el juego del año haciendo referencia al spiel no hombre danos nombres danos nombres no 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 entonces para ustedes qué qué importancia tiene este tipo de reconocimientos le prestan atención es algo que ustedes dicen ah no manches aquí está mi jueguito este voy a ver cuáles son los 100 más populares porque honestamente la BGG es eso los populares y de ahí voy a decidir si compro o no compro yo de una vez les adelanto mi opinión creo que no es una referencia para tomar en cuenta al momento de comprar o no un juego pero si es una muy buena herramienta para conocer más juegos coincido contigo yo lo que yo bueno ya hice este comentario antes pero insisto en él yo uso la BGG la ficha técnica porque ahí me dice si ya fue firmado por un editorial que edite juegos en español a mí me interesa eso para poder jugar con mi mamá como ya les platiqué lo uso para ver imágenes del juego porque para mí es importante que el juego me atraiga visualmente y para leer las reseñas de los usuarios hasta abajo hasta abajo hay como entradas de blog que que a veces son unas son glorifican un juego hay otras que dicen es una basura me gusta leerlas todas para yo poder yo tiendo no leerlas a menos de que tenga una cuestión muy específica que esté buscando del juego o sea como para ver si alguien más tiene ese problema o alguien más toca ese tema porque honestamente luego parecen reseñas de Amazon híjole hay cada cosa que criterio Josh criterio no sé mira no sé si mi papá sigue muteado realmente pero te voy a decir mi experiencia estaba escuchando atentamente dale Omar o sea yo creo que hasta nos ha pasado que que los juegos que conocemos o que jugamos y nos gustan ni siquiera están en esas listas de repente es una sorpresa ver que ah no manches te acuerdas ese que jugamos hace rato este que nos gustó mucho que de repente está premiado dices órale que padre entonces podría tener sentido ¿no? pero pues no realmente dudo mucho que si en verdad sea una una recomendación o algo como que tengas que tomar en cuenta al tomar esa decisión como lo hacen otros ámbitos ¿no? o sea un Grammy o un Oscar pues no es garantía ¿no? de que te guste o no si ahorita estoy viendo cuál es mi mi juego más más puteado por la BGG o sea cuál es el más feo que tengo en mi colección y que me guste porque tengo que admitir que tengo algunos ahorita que que no me gustan y que quiero deshacerme de ellos pero el que está más puteado es el tinners ah no es una expansión déjenme buscar entonces juego completo órale mi juego más puteado es el bambú mi juego más puteado ahora sí ya los puedo decir es un jueguito que se llama Let's Dig for Treasure con una calificación de 5.5 lo cual para estándares de la BGG o los que dicen que le hacen caso no es suficiente pero es un jueguito que yo la verdad me la paso increíble con ese juego honestamente si no tiene estrategia es completamente suerte pero te das unas atascadas de risa con las personas o sea la temática del juego es somos unos niños que vamos al cementerio a escarbar tumbas en busca de tesoros y que sale de las tumbas un montón de tonterías pero pero las risas con ese juego nunca fallan o sea es que ahí hay amigos a ver qué opinan ustedes de esto que les comparto es que un buen juego es el que funciona en tu mesa no es el que está en el top de la BGG no es el que está nominado al SPIEL es el que funciona en tu mesa o sea yo tengo juegos que me encanta jugar con mesas específicas que no lo sacaría con otras mesas así ese juego lo juego con esas personas punto porque para mí son las personas las que hacen los juegos sí una de las cosas que yo siempre digo es que el juego que a ti te funcione en mesa y el juego que te divierta es el juego correcto para ti y por ejemplo ahí está la onda de los por ejemplo de los premios que ahorita que están los nominados de los SPIEL y etcétera sí muy bonito todo pero por ejemplo muchos de esos juegos aún no llegan bueno al menos no llegan traducidos a México aún o sea por ejemplo sigo esperando que llegue el Scout que es un jueguito de cartas no sé si lo tienen ahí en el radar pero llegaron muy pocas copias a México y no ha vuelto a aparecer o por ejemplo que me dices de este que no está nominado porque es una reimplementación pero qué tal el hit que hace un año que salió y no ha llegado a México entonces pues no vamos al no estamos al corriente con lo que sucede internacionalmente entonces si hoy me toca conocer el Orleans pues qué chido ¿no? qué chido disfrútalo gózalo no es novedad no está en un top quizás es un juego desde hace 10 años o no sé cuánto pero pues es el mejor juego para ti porque llegó en este momento de tu vida correcto y hace y nada más como para dar un poquito más de contexto el SPIEL son el equivalente a los Oscars en la parte de los Juegos de Mesa pero tiene muchas aristas de a lo mejor solamente toman en cuenta juegos que hayan salido en alemán o sea es una centrificación en Alemania muy cañona y eso no es que lo hayan ocultado pero es simplemente o sea si un juego sale en todo el mundo en el 2020 pero no sale en Alemania no lo van a considerar y si ese juego sale en el 2022 en Alemania ese año es cuando lo consideran a pesar de que todo el mundo ya lo haya jugado de igual forma si un jueguito sale en Alemania y no sale en todo el resto del mundo no les importa lo consideran si creen que cumple los criterios entonces también ahí está ese punto a considerar sobre esos juegos también que tienden a favorecer a jueguitos no tan clavados no tan pesadotes inclusive su categoría del Kennerspiel que son juegos supuestamente más pesados también han dejado fuera algunos otros juegos que quizá en otros lugares hubieran ganado nosotros siempre tenemos bueno tenemos la referencia del portugués ¿no? Mario perdón ¿cuál del portugués? ah sí el Jogo do Año ese mero sí ese realmente son euros ya más pesadones y no nos ha quedado mal o sea ya nos conocemos nos gustan esos económicos fuertes duretes que no te vas a divertir jugando ese juego nosotros sí güey o sea así somos o sea es eso es que ustedes se divierten jugando esas cosas y qué padre ¿no? claro no está ni mal solo es me cuelgo de todo lo que han de todo lo que han dicho y el primer en cuanto al primer tema de lo que es el la BGG como referencia este creo que que ya lo dijo Yair desde inicio que él este le hace lo que el viento a Juárez yo les diría que a mí particularmente me importa un pepino güey o sea para mí la la referencia de calificaciones de la creo que el productor está entrando tarde no lo están viendo es que no puedo ver el futuro es que es una producción live esa sí a mí arteramente voy a decir que me parece la referencia más huevona para que un jugador pueda entrar y ver qué tan bueno o malo sea el juego si él cree que entra y porque tiene una buena calificación es bueno y se queda con eso es un huevón este ¿por qué? pues porque me voy al otro extremo que decíamos de las películas ¿no? regularmente si una película ganó un Oscar dicen que es una película buena y sucede que no es así por muchas razones que no les voy a explicar pero qué pasa cuando preguntan una película que ganó el Oscar ¿me va a gustar? sí güey sí te va a gustar no me queda duda porque le gusta un chingo de gente entonces como tú eres parte de ese chingo de gente te va a gustar puedes estar tranquilo güey entonces cuando tú empiezas a hacer un análisis mucho más crítico mucho más autoconsciente de cuál es tu necesidad como jugador de qué es lo que te gusta y por qué de pa' qué lo quieres y por qué este de cuánto vas a pagar por él y por qué vas a ver que el ranking de la BGG va a empezar a ser irrelevante para ti deberías preocuparte y ya hablo en primera persona en segunda persona pero en realidad me dirijo a todos y no solamente para este tema sino para muchos temas si tus referencias de bien y del mal están numéricamente establecidas para un sí o un no estás muy cabrón o sea estás mal replanteate la vida perdón por aprovechar el foro oye me estoy imaginando las charlas que ha tenido Mario con Omar Omar así de bonitas si necesitas un abrazo si necesitas un abrazo ya sabes nos vemos en el tracuache y obviamente aquí no hay este pues el aligeramiento ¿no? de las expresiones que he requerido entonces no hombre ¿te entretienes? no pero lo que dice Mario si tiene razón porque cuando uno hace cuando uno hace un top se va a ponerme yo en ejemplo de repente me encanta hacer tops a mí Mario me odia soy su peor enemigo en ese sentido pero de repente luego la gente se lo toma demasiado en serio así de en el top 5 lo puso en el número 5 de seguro odia ese juego ya no me gustó la lista que no sé que yo así de vato o sea está en el número 5 de como 100 más o sea quiere decir que me gusta que a lo mejor disfruto en ciertas situaciones más el que puse en el número 1 y a lo mejor si en dos semanas juego el número 5 acaba gustándome más pero de repente si hay mucha gente que le da muchísimo peso a esas estructuras ¿no? al que ganó el tal concurso al que ahorita está en el top de la BGG al que Josh puso en el top de sus juegos de X y Y cosas del juego que todo mundo está hablando del que veo más en Instagram entonces hay gente que le da muchísima importancia y creo que esa gente debería de ampliar un poquito más el criterio o no que sigan así pues total ¿en qué te afecta a ti? pues no pero yo quiero que el hobby se disfrute que sea muchísimo más amplio y de todas formas creo que perdón Josh es que tenemos que rescatar ese comentario que se llama Josh que lo sigan haciendo o sea esa es la manera en la cual puedes abarcar mucho más el espectro de gustos de juegos de mesa porque ni tú te vas tanto hacia ciertas preferencias ni hay otra gente que se viene tanto a tus preferencias entonces creo que por naturaleza y así funciona en todos los espectros de la vida si está bien esa variedad selección natural ajá tú ya al principio lo dijiste Josh o sea si hay que hacer un esfuerzo adicional este lamentablemente cuando mucha gente escucha la palabra esfuerzo pues es donde empiezan los líos ¿no? pues ¿por qué chingados? ¿no? si ya hay un güey ahí en la pantalla que me está diciendo juegaken pepinaken pues me lo compro güey ¿por qué? porque ya lo hizo güey o sea mira no acabaríamos este episodio se ofrecería muy extenso si empiezo a enlistar toda la gente que está en mi lista frustraciones no es digo hay que asumirlo así como parte natural de que así funciona y así lo hemos dicho muchas veces aquí en este programa pero es responsabilidad de Tupi Talk y si nuestros invitados están de acuerdo pues que bueno y si no también que bueno para eso es este foro para que podamos confrontar ideas con con todo el respeto y la la responsabilidad que eso conlleva y como siempre les hemos dicho o sea podemos estar diciendo para mucha gente todos son sandeses o sea tienen ya sus cosas bien establecidas y se vale ¿no? se respeta les puedo poner como para adjunto esto hay una tienda al sur de la ciudad de México que es famosa por sus por sus papas y porque tienen un personaje que se hace llamar el don no vamos a decir el nombre de la tienda en esa tienda hay mucha gente de hecho incluso luego puedes hasta hacer hacer fila para entrar a comer y a jugar en esa tienda tú te acercas a ver la ludoteca que le ofrecen a sus comensales y es una ludoteca muy de juegos familiares muy de fillers que está bien para ese lugar pero este pero no te vas a encontrar un Eric Em Lang ni por equivocación ¿no? porque ahí la gente no va a jugar esas cosas la gente ahí va a jugar Jenga y Uno y a ver cámbiales su su creencia no, no pues si aquí nadie está para cambiar creencias exacto yo sé que a ustedes se les ha visto por ejemplo en Ravenfolks y en otros siete lugares claro tú ves la ludoteca que tiene en Ravenfolks y dices ah ok este lugar atrae a otro tipo de personas y ya o sea ni está mal esa es la razón Jair por la cual hay este complejos de cine en donde hay 12 salas y en los días de estreno de películas de Marvel hay 12 salas poniendo el mismo filme y esa es la misma razón por la cual hay cineteca y hay salas de arte o sea es completamente entendible el tema es que esa facilidad de selección que tenemos pues hay que aplicarla eso no lo podemos heredar ni lo podemos transcribir como yo decía desde un ranking ni de la cara de felicidad o de tristeza o de tops y anti tops que tiene mucha gente que sale en este en los medios insisto no solamente de juegos de cualquier tipo estamos en etapa electoral y pasa exactamente lo mismo entonces pues que flojera creer todo así tal cual va entonces si sin ponerle nombre y apellido ni referencia así las cosas pero creo que nos tenemos que reintegrar un poquito al tema precisamente de lo que nos gusta jugar y por qué porque empezamos diciendo eso y hablábamos acerca de precisamente de la ARNAC habrá cosas que a mí me gustan que a lo mejor son diferentes a las cosas que a otra gente le gusta y los disgustos de igual manera de los juegos pueden venir de situaciones o de elementos del juego que son completamente diferentes yo quiero hacer un paréntesis para también aclarar una serie de comentarios que por ahí me han hecho llegar no te diría que fans pero gente conocida en el sentido del en el sentido del por qué mi odio de este de que haya comparativas porque cuando tú comparas algo es el inicio de la infelicidad o sea ya si tú tienes un una cosa y te hace feliz y tú volteas y ves cosas diferentes que te gustan más y empiezas a compararlas pues ya te jodiste vas a vivir infeliz el resto de tu vida con los juegos pasa lo mismo este no pues es el juego que te gustó es tu responsabilidad que lo tengas ahí y si le doy vueltas a todo el entorno de cuál es la razón por la que ese juego está en tu mesa pues yo puedo llegar a una conclusión muy diferente a la que tú tuviste cuando decidiste comprarlo pero juégalo güey o sea el resumen es juégalo y no me refiero a juégalo con que lo destapes lo destroqueles le des una vuelta que de repente llegues al final y digas pues creo que lo jugué mal o lo jugué bien o no le entendí bien a esto y lo vuelvas a guardar y te olvides de él y digas pues me ah pues está chido para mí esto es huevo nada güey o sea lee el manual para empezar por ahí hay gente que no lee manuales cabrón ¿cómo te platico güey? a ver quiero que ustedes me digan güey ¿está bien no leer manuales? bueno hay personas yo tengo un amigo que en su vida ha comprado un juego de mesa y tiene una cultura lúdica impresionante ¿pero lee manuales? ¿esa fue la pregunta? no o sea no lee manuales pero ni lee manuales ni compra juegos y juega un montón también yo no hago películas ni tampoco soy productor pero veo un chingo mira no voy a satanizar el no leer manuales porque puedes aprender con un juego con un video puedes aprender que alguien que tienes mucha confianza te lo enseñe lo que sí voy a satanizar es la flojera o las no ganas de no revisar el manual totalmente siquiera además hay BGG ¿no? para todos los threads de aclaraciones hay grupos de Discord hay grupos de Discord con los diseñadores donde tienen apartados especiales de reglas y todo el mundo está preguntando o simplemente te metes le buscas y ya o grupos en Telegram hay un chingo si hay un editorial o juego que te guste les recomiendo que se echen un clavado o sea ¿hay manera de aprender? sí y luego pues luego que lo aprendes a jugar ¿no? pero también ahí tiene que ver a ver el otro ya está viendo no sé en TikTok no me acuerdo dónde un video en el que unas chicas están intentando jugar Twister Twister no sé si esa madre necesite manual pues no sabían jugarlo Jair, Jair, Jair el shampoo tiene instrucciones obviamente hasta el shampoo tiene sus instrucciones vaya qué profundo yo creo que esto es cultural porque pues así somos y sobre todo en este país así somos es que puedo hablar de muchas cosas mira ahorita estaba pensando en el deporte y me gusta que digas así somos porque pues pues sí así somos mira íbamos a la secundaria y nos ponían en las clases de educación física a correr y a jugar fútbol a los niños y en la casa crecimos con los papás viendo fútbol y los tíos viendo fútbol y cuando empezamos a hacer deporte pues búscate un equipo de fútbol para este cabrón sucede que pasan los años y son pocos o somos pocos los que sabemos el reglamento perfecto de un una competencia deportiva o sea del fútbol no sabemos a veces ni de qué chingado se trata y eso que es el juego que nos gusta imagínate ya si me pongo a hablar de otros digo ahorita se me viene a la mente también la fórmula 1 y de repente como hay muchísimos fanáticos de la fórmula 1 actualmente si yo les dijera que hay un reglamento deportivo de 7 volúmenes y un reglamento de competencia de otros 10 y un reglamento técnico de otros 15 pues se van para atrás entonces es más fácil que te guste la fórmula 1 pues nada más con tu pinche banderita y haciendo ole ole y tu gorra del checo dijimos que no íbamos a ponerle nombre a pedido así las cosas güey o sea es más fácil que otro güey tome la decisión por mí para que me esfuerzo que fuerte o sea estamos llegando a esa conclusión de que los tops son eso sí no yo diría que no no yo no diría ahí hay un sesgo en la mesa yo diría que hay gente que lo usa como eso que es lo que yo recomiendo que lo agarren para lo que es para que ustedes conozcan más que les pique la curiosidad vayan y ustedes decidan hagan todo su trabajo de investigación y digan sí este sí es para mí o no este no sé ni por qué lo mencionó estoy completamente en desacuerdo pero si lo usan como dice Mario en el que ah este le está en el número uno es el mejor lo necesito en mi vida y lo voy a poner ahí sí están usando mal la herramienta y a eso voy los tops los premios la BGG todo es una herramienta para que ustedes puedan tomar la mejor decisión como consumidores como jugadores y eso aplica para mí para todo es diferente que cuando vas al doctor o sea cuando vas al médico él te te ausculta él te hace una revisión ah pues sí no le voy a decir a ver cuál es el top de enfermedades cuál es el top de las fiches medicinas que me puede mandar espérate espérate por qué lo dije espérame por qué lo dije porque hay güeyes de verdad que van a un canal a ver cuál es el mejor juego del año 2022 para comprárselo así de es que ese es el problema para comprárselo o sea si van a conocer e investigar y demás qué chido eso es para lo que es pero cuando vas tú para comprártelo no pues es lo mismo así de a ver doctor usted me está diciendo que la penicilina pero yo vi que en el top 5 del doctor Chapatín ya llegaste donde yo quería llegar o sea la moxicilina es mejor así que pues no me importa lo que diga los elementos están ahí y la toma de decisiones de cada quien yo estoy seguro que también el grueso de quien nos escucha ya sabe por dónde va la cosa creo que no estamos sorprendiendo a nadie porque lo hemos dicho muchas veces entonces pues no creo que no adolecen de esas de esas malas vibras y malas costumbres ¿no? pero sí hay muchísima gente allá afuera que sí 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 lo hace así y para muchas cosas entonces aguas ¿no? estuvo muy padre o sea le pusiste palabras al pensamiento de muchas personas básicamente dijiste que los tops son para las personas que no les gusta pensar mira a mí los tops me sirvieron mucho porque yo no conocía ni madres de juegos entonces el hecho de ver miren listas hay una que se llama 3 Minutes Board Game y me tocó ver un par de videos de que en 3 minutos te describían 50 juegos ¿no? y con 3 fotos cada uno o sea en 5 segundos cada pinche juego entonces esos me encantaban porque decía ay mire está chido entonces pum le ponía pausa y anotaba el nombre y me iba a investigar porque no conocía ninguno yo nunca había ido a una tienda yo no sabía a dónde ir o sea eso fue porque estaba bien estúpido al inicio o sea yo entiendo que al inicio uno está bien estúpido y uno está bien bien con ganas de creérselo todo y de asombrarse de todo y de así está bien pero tienes que madurar tu hobby tienes que hacerte responsablemente pensante de lo que estás haciendo en el hobby porque sobre todo porque está tu lana de por medio y después pues también está tu reputación de por medio ¿no? porque si no tienes una evolución como jugador y como como disfrute del hobby pues te va a terminar no gustando porque vas a seguir jugando lo mismo muchos años uy que fuerte por lo menos así es lo que yo veo entonces te digo como me fue en la feria y como siempre este diciendo lo que pienso sin pensar lo que digo porque así soy ni modo si ahí si no estoy 100% de acuerdo creo que si te gusta algo y es lo que quieres jugar toda tu vida adelante disfrútalo pero la actitud de no quiero conocer más porque me da miedo o me da flojera esa es la que yo criticaría porque conozco mucha gente que de repente dice no es que mi pizza favorita es la hawaiana oye pero a lo mejor la de provolone te gusta no 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 la mía es de hawaiana y ya y es muy diferente a quien dice ok vamos a probar la de provolone no me gustó me quedo con la hawaiana todavía esa es la parte que yo diría que debe de evolucionar no debes de cerrarte y además es muy bonito el estar conociendo más y más juegos porque como dijimos al inicio te conoces a ti conoces tus gustos te das la oportunidad de sorprenderte y precisamente por eso a mí me gustan los tops me gusta todo eso no con la afición no con la finalidad de decir esto es lo absoluto sino aquí hay cinco cosas que a lo mejor no conocías aquí hay diez cosas que a lo mejor no conocías a lo mejor no te gusta ni una pero al menos ya las conoces haz tu investigación y a lo mejor descubres algo bonito algo nuevo y para eso es lo que yo digo que sirven con el riesgo de hacerte esclavo de la novedad depende de ahora sí lo que tú estés viendo si estás viendo un top de top 5 juegos de 1995 no vas a ser esclavo de la novedad pero también eso ya lo habíamos tocado ahorita que es muy difícil estar al pendiente de todos los juegos que están saliendo y se pierden muchísimos juegos muy buenos por todo lo que está lo que sí puedes es andar buscando las novedades de lo que a ti te gusta exacto ahí sí te va a alcanzar la lana y ahí sí la vida el espacio y todo lo demás o sea dale porque si estás bateando para todos lados puta cabrón no le vas a atinar a ninguna o sea por eso me parece en esencia destacable y rescatable única alternativa conózcanse y estoy de acuerdo con lo que dice Josh o sea también se vale quedarse con un gusto bien determinado por ciertos juegos el ejemplo que hiciste de la pizza me pareció muy bueno el tema es que sí también hay mucha gente sesgada que no quiere probar otros sabores porque porque es no querer ni siquiera no es no poder es no querer por muchas razones puede pasar mucho tiempo como decían muy bien que se pueden estar privando de buenas oportunidades no tanto de comprar de jugar o sea nosotros creo que no le hemos dicho que no algún juego por alguna razón arbitraria creo que han sido solamente por cosas de tiempo oportunidad en este caso que te digo por una cuestión visual que yo tengo que hay algunos elementos que no puedo incluso la luz en las diferentes tiendas donde hemos ido a jugar me afecta o sea juego mejor a ciertas horas y pueden preguntarle Omar juego mejor en ciertos ángulos hacia los reflejos de las ventanas o de la luz perdón güey o sea pues ayúdenme pero no nada más porque ah no no me gusta bye no va por ahí perdón hablé mucho y creo que no dije tanto en esencia ya vieron como yo no pateo juegos pateo jugadores que cruel no sé que es peor no sé que es peor no sé que dice eso de ti como persona o sea yo me quejo mucho de la gente que patea juegos y no no perdón perdón es que aprovechas que no hay juegos que se quejen de la gente que patea voy a hacer una introspección se los prometo ahí yo creo que también tiene que ver siempre tiene que ver con quienes juegas ¿no? o sea por ejemplo Omar juega con frecuencia con Mario y ya se conocen saben qué juegos les gustan saben cómo les gusta jugar pero cuando se salen de esa dinámica de pareja y entra Josh pues hay que hay que jugar diferente o hay que propiciar otro ambiente y cuando van a jugar a un a una tienda también no son los mismos juegos que llevas no es la misma actitud la que llevas estás tal vez abierto a jugar cosas que no jugarías tú en tu casa son son muchas son muchas situaciones las que tiene que aprender a manejar uno que es este jugador de juegos de mesa me parece si hasta ni llegues a ser jugador o sea ser persona o sea hay una ante todo pues somos seres humanos y hay una una necesidad bien marcada de socializar pero hay motivaciones distintas y hay capacidades distintas para socializar entonces si y yo ofrezco una disculpa pública y abierta si de repente me he pasado el lanza mientras jugamos ha sido con la mera intención de de manifestar algo que que no me guste o que me gusten demasía porque también a veces está la la emoción que te gana cuando estás jugando este pero no o sea creo que en términos generales me desenvolvo bien pero tiene mucho que ver porque la confianza que adquieres ya con un grupo establecido a veces te lleva a cosas que no harías en una primer partida con gente nueva o en un lugar nuevo tienes toda la razón claro aquí aquí me interesa conocer la la experiencia de Josh que tiene ya un recorrido más amplio en esto de los juegos de mesa creo que algo parecido a lo que tú estás mencionando es lo que me pasa con mi grupo con quien juego Catán este ese grupo es cero amigable para nuevas personas en el sentido en que ya nos conocemos tan bien ya sabemos como nos puteamos ya sabemos que no vamos a cambiar con las personas ya sabemos que podemos mentar la madre porque no me cambiaste el maldito chivo por ese ladrillo que tanto me habías dicho que querías y es un juego que sé que si lo voy a jugar con ellos estoy en cierta mentalidad pero es muy diferente a que si de repente llego yo a una mesa y me dicen vamos a jugar Catán ok y no conozco a nadie o conozco a una o dos personas la verdad es que al final del día este hobby es completamente social no hay forma de abstraerte de la convivencia que vas a tener con las demás personas a menos que estés jugando en solitario claro y eso lo pongo inclusive tanto parties como euros o sea conoces también a la gente inclusive con los que no me gusta llamarlos así pero es como término más común que muchos van a entender los multisolitarios de todas formas la manera en que una persona persigue un objetivo la manera en que optimiza sus recursos también te permite conocer a ciertas personas entonces sí creo que es importante que si se van a meter o se están metiendo en los jueguitos de mesa tengan en cuenta que el aspecto social es importante en el sentido de que va a haber etiquetas va a haber cosas que se tienen que comportar de cierta forma deben estar abiertos a ese tipo de cosas y además también tomen en cuenta que todos los que están en la mesa están buscando la misma finalidad que es divertirse no siempre mira pues ahí hiciste referencia al episodio de Gaby en el pasado donde justamente pues hablaban de eso ¿no? de entrale o sea conoce algo nuevo juega con nuevas personas creo que siempre la experiencia va a cambiar y eso está padre y si ahorita tiene razón no siempre porque luego hay personas que no quieren no juegan para divertirse juegan para ser el centro de atención por ejemplo pero eso les divierte jugar con esas personas no sé si les divierte más bien siento que es como un chupón para sus egos termina siendo un satisfactor o sea tanto la socialización como el propio viaje para poder ir a la tienda el comprar el jugar el conocer gente o juegos termina siendo un satisfactor y las motivaciones son individuales yo creo que aquí lo más importante y lo he dicho siempre es la comunicación o sea se vale externarle a un jugador cuando está excediendo ciertos límites preestablecidos ya sea socialmente o en un grupo de juegos y se vale también pues intentar el revertir ese tipo de cosas ¿no? pues eso eso se maneja en cualquier ámbito de la vida y como tal se debe aplicar también aquí hay de todo alguien por aquí algún invitado ya lo dijo o varios lo han dicho hay de todo y pues tenemos que tener esa capacidad de comunicarnos para retroalimentar esas áreas de oportunidad como yo lo veo hay incluso personas que compran los juegos para presumir que lo compraron sí estoy hablando por ejemplo de ahora que este juego que ya hablé por segunda vez de él en este episodio el hit que no había llegado a México pues hay personas que lo compran para presumir que lo compraron antes que el resto sí y eso funciona para ellos hay grupos hay grupos en diferentes redes sociales en donde parece que se prioriza la compra antes de que la jugada ¿no? y hay grupos también donde se prioriza el el hecho de la posesión o la dureza de los juegos o la dureza de los juegos o la dureza de repente como que descalificas juegos demasiado simples o sencillos a la manera como tú tú le das esa lectura entonces este pues sí o sea lo va a ver existe pero como lo exteriorizamos es como a veces podemos crear algún conflicto entonces este pues creo que lo mejor es asumir y hacernos responsables de 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 lo que nosotros individualmente hacemos y y encaminarnos individualmente al disfrute de los juegos y lo demás tendría que pasar a segundo plano ¿no? así es además yo quiero hacer un un anuncio si tú estás escuchando esto y eres de esas personas que compraron el hit nada más para presumirlo si ya lo presumiste y ya no lo necesitas yo si lo quiero por favor contáctame necesito presumir en redes sociales me urge aprovechando no me urge pero si es algo que le tengo ganas así que si tú ya lo disfrutaste presumiéndolo es más si ya hiciste el unboxing y con eso te bastó por favor acá tiren un poco de las migajas para este lado y es que también se convierten en no sé si valga el término pero objetos de culto objetos deseados este culto no creo deseados y la escasez la escasez provoca cierta es un satisfactor más en el momento que adquieres una posesión y un estatus también y un estatus pues claro un estatus manifestar una la posibilidad de comprar pues está chido pues es como también las fotos que luego publican de lo que comen digo yo nunca lo haría pero hay gente que tiene un satisfactor en ello y tiene un factor nunca nunca digas nunca Mario si yo nunca lo haría siempre hay una primera vez para todo Mario está bien pero si no tienes una si no tienes establecido tú como persona cuáles son tus nunca pues corres el riesgo más fuerte de tropezar en el camino entonces tienes que ser muy estricto y disciplinado con lo que con lo que tú te estableces para ti que no se entienda como como algo tan definitivo y tienes toda la razón y te concedo toda la razón creo que los dos tenemos razón es correcto entonces nada más partiendo de esa idea y usándolo como ejemplo pues ahí es donde se derivan muchas muchas de las otras cosas o que ya pude ir a tal viaje y se aplica a ese mis fotos de ese mis juegos de ese mis juegos de tal o cual expo o ya pude jugar o que bonito que ya pude jugar ese juego que tenía tantas ganas de jugar porque fui a donde fui a a tu board game café local y alguien me invitó a jugarlo que padre no así tiene que ser o sea hace poco el buen amigo Nelson al que le enviamos un saludo ponía ahí en un grupo en el que estamos que aparecía o aparecerá en los créditos del nuevo juego de Inventions de Evita la Cerda porque fue playtester en su momento entonces esas son satisfacciones muy padres que así con un textito yo sé que lo enorgullecen y también se permean para crear un ambiente de buena vibra por logros que tenemos como grupo de jugadores ¿no? y eso creo que es un ejemplo para poderlo replicar muchos de nosotros ¿no? si tenemos el tiempo y la facilidad del idioma o cualquier otra aptitud que nosotros tengamos para desarrollarla más dentro de los juegos pues hay que hacerlo hay que ir un pasito adelante siempre se se invita a ello y hay un esfuerzo real y honesto en que todos lo podamos hacer ¿no? yo creo que todos somos grises ¿no? o sea todos estamos en un espectro amplio de entre lo correcto y lo incorrecto o sea yo he llegado a discriminar algún juego o jugar algún juego porque me pareció muy sencillo ¿no? y igual se vale ¿no? se vale o también este he llegado a decir hay esa banda pesada que solamente juega juegos que están en el top 100 de la BGG que que sangrones he estado en ese en ese en ese rango hoy ahora ya no pienso así pero es más incluso cuando conocí a Mario y a Omar y más o menos me platicaron cuál era su su background de de juegos dije no manches cómo me atrevía a ponerlos a jugar Libertalia no no manches no cómo crees estuvo buenísimo ¿eh? no 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 o sea es que es que justo o sea creo que cuando me refiero a que a que somos somos seres grises es de que sí constantemente somos hacemos prejuicios constantemente este pues vivimos discriminando cosas ¿no? tenemos criterio entonces este pues nada no es nada es ni tan bueno ni tan malo yo ahí yo agregaría que no está mal que no te guste algo no está mal que comuniques que no te gusta algo lo que sí está mal es hacer menos a quien sí le gusta sí ándale como hacer menos a los que juegan Catán sí 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 o sea pues a eso les da alegría eso les da felicidad les gusta el juego pues adelante además no sabes cuál es la razón por la cual han jugado Catán tanto tiempo a lo mejor realmente se sienten un poquito faltos de la aptitud de dominar un juego un poco más complejo pero porque no lo conocen o no lo necesitan o no lo necesitan claro o sea y vuelvo al tema por ejemplo de la música o el cine que también te apasiona Jair es igual o sea a veces pues me quedo en esto que me gusta porque medio lo bailo medio lo canto este y no sabes las razones a lo mejor yo no conozco o no tengo la oportunidad de escuchar música este distinta que si la empiezo a descubrir a lo mejor me vuela la cabeza y encuentro unos unos nuevos placeres ¿no? entre comillados para para el disfrute de mi persona entonces no sabemos dilo Mario dilo Mario reggaetón puerco acepta aquí en público no no es una es que le toca las puertas la puerta a Satanás no es una cuestión de aceptación porque todo es aceptado pero tampoco quiero sonar pretencioso pero quien tiene algún tipo de formación mínimamente básica de lo que es la música pues ya sabrá este que tiene y que no tiene cierto género determinado tampoco quiero ponerle nombre y apellido o sea y es igual en el mundo del cine o sea tampoco puedes llegar a madurar una experiencia cinematográfica al disfrute de un filme basado en un brinco este pues bastante temerario ¿no? pues tienes que sin experiencias previas ¿no? y tienes que tienes que que darte la oportunidad de irte formando es una formación ya entendí o sea te gusta te gusta o sea según lo que dices Mario es te gusta Catán porque no conoces otras cosas o te gusta Catán y conoces otras cosas sí se vale todo pero pero te digo aquí lo que siempre hemos enfatizado es eso dense la oportunidad de ampliar el espectro y de conocer y y sobre esa premisa disfrutamos muy padre libertalia ya por ahí estaba entre ojos por insistencia de Josh Josh siempre nos ha recomendado juegos y le ha atinado este y en el caso también de de el día que convivimos ahí en el Tlacuache mi querido Yair nos presentó eh eh Turing Machine y ah yo no yo no Turing Machine y este y a mi de entrada me causó un biche conflicto así de razonamiento de bien cabrón o sea porque es un juego que no se parece a ninguno para empezar y dos este pues yo dentro de mi formación pues tengo hay muchos principios de programación y cosas bien establecidas que están reflejadas en ese juego pero había un elemento en el cual estaba siendo corto conmigo por eso me tardé en desdoblarlo bien en el caso de Omar lo hizo mucho mejor le voló la cabeza y este y es un juego que queremos fíjate pero es por dos razones diferentes Omar porque los disfrutó mucho y yo porque se convirtió en un reto o sea no me voy a quedar con la onda de que no terminé de entenderlo bien yo quiero darle cuatro o cinco vueltas para que me quede claro y disfrutarlo entonces creo que es algo que deberíamos de repente este experimentar todos está muy padre o sea estar quienes jugamos un poco más o sea creo que este este podcast está dirigido a quien ya juega no es un podcast dirigido a a ver este esta persona que no conoce juegos de mesa no creo que se enfrente a este podcast y es más no estoy seguro de que vaya a comprenderlo pero si me parece que entre los que nosotros entre los que tenemos más experiencia lúdica creo que si valdría la pena esta apertura que tú mencionas yo no estoy seguro siquiera que esté dirigido a alguien o si nos escuche a alguien yo no estoy seguro de que alguien nos escuche si nos escuchan y a ustedes ustedes que nos escuchan les agradecemos muchísimo la verdad definitivamente yo creo que podríamos hacer como una lista de los que son educativos y los que son ya bien entrados en en materia porque si definitivamente hay varios que que he considerado hasta masterclass varios temas si sin duda pues ahora si que es la parte de que siempre con la que siempre cerramos que no hay que dejar de jugar y eso se refiere también a no te cierres o sea experimenta acepta las cosas y disfrútalas y pues ya para ir cerrando este episodio ya ir antes de que nos vayamos cuéntanos que hay de nuevo que se vecina para ti échate de nuevo donde te pueden encontrar aprovecha tu momentito publicitario a ver pues si llegaron hasta el final de este podcast los felicito espero que haya sido contenido de su de su agrado y les recuerdo que a ver pueden acercarse a juegos nuevos a a diseñadores a ilustradores a editoriales en la ludoteca nacional este este es un canal que pueden que tiene pues está más activo en esta red social del instagram ese es uno después tengo el podcast de ciudad meeple que ciudad meeple es un podcast que habla de personas que juegan juegos de mesa eso me gusta mucho porque por ejemplo podemos encontrar un episodio que habla de de Dani golem de cartón que ella es científica entonces nos da su approach a los juegos de mesa desde un lado científico y así tengo como cinco episodios que están muy padres y lo que más me emociona en este momento porque es lo más fresco lo más nuevo es el podcast de los dados perdidos en ese podcast tomamos un juego de mesa y de ahí derivamos a una película que tenga algo que podamos asociar a ese juego de mesa y ponemos musiquita y es un tono más este más pues nos hacemos bromas entre nosotros y eso está muy chido un abrazo a Jorge y un abrazo también a Giovanni Jorge por ahí nos había invitado a jugar yo tengo unas ganas bárbaras de darle a My Father's Work yo sé que él nos va a invitar entonces ahí dejo el desafío para ver cuándo se nos hace pues muchas gracias mi querido Yair y también qué bonito en verdad a mí me me provoca una sensación muy agradable el saber que que en este canal encuentro unos nuevos amigos ¿no? a Josh ya lo conocía digo no hemos platicado muy poco pero pero pues ya tenía una buena impresión de él y ahora con ustedes me me quedo como con una sensación muy grata en el corazón qué bueno y exactamente de aquí es exactamente igual sí también te mandamos un abrazote Yair y qué bueno que estar platicando no cambió tu opinión sobre mí ya mantuve mi reputación estoy feliz y pues ya saben manténganse al pendiente de Yair en sus redes nosotros nos vamos despidiendo muchas gracias por habernos escuchado tomen agua y yo yo les digo adiós y les cedo el micrófono para que Mario, Omar, Yair se despidan y recuerden siempre no dejen de jugar adelante Yair adiós Omar pues nada espero que se le hayan pasado muy bien disfruten su día tarde, noche lo que sea que estén haciendo y pues nada jueguen lo necesario muchas gracias gracias a los tres y gracias a toda la gente que estuvo con nosotros a lo largo de este de este episodio de este programa es increíble la sensación tan grata que queda en una charla de amigos como la que tenemos aquí y ojalá puedan pues recibir un poquito de la buena vibra que tenemos porque aunque nos pateamos entre nosotros y aunque pateamos por ahí en diferentes direcciones pues siempre la intención es dejarles bien tocado el corazón para que puedan disfrutar más de los juegos de mesa con nuevas experiencias nuevos amigos y pues quedamos aquí para el siguiente episodio Omar donde nos encuentran en redes sociales si en instagram también en ahora ya tenemos la presencia en youtube en el canal de gng de josh así que muchas gracias si lo quieren escuchar en youtube ahí está y en todas las plataformas de audio en todas pues vámonos muchísimas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego bye y y y y y y y y